Un comunicado de la Cámara Argentina de Ópticas lo pasaron a la parte óptica actividad esencial a partir del día lunes 29. Por el tema de la salud visual hay gente que tuvo problemas, vamos cortito, un médico que esté en cirugía rompe su anteojo, yo tengo que venir a abrirle y solucionar el problema. Gente mayor rompe el anteojo, hay que solucionar el problema y lo pasaron en la parte por esa teoría de salud visual. Esto es cada vez peor. Yo hablo como comerciante, a pesar de que estoy exento voy a hablar como comerciante. Esto empezó los 40 y pico días primero, después cada vez menos, menos, esto se transformó en un desastre, la gente es cada vez más desesperada, el comercio sobre todo, hay que pagar alquiler, hay que pagar luz, el que tiene empleado hay que pagar empleado y se lo entiende perfectamente y ya está desesperante diría yo. Si bien no hubo flexibilizaciones, pero no del todo y estando en una fase como estábamos y volver para atrás, yo creo que puso, o sea, se enojaron mucho los comerciantes. El tema comercio afectó y esto va a seguir afectando. Mi forma de ver las cosas es que el virus entró, esto no va a salir rápido, esto va a llevar mucho tiempo, no hay cura, no hay nada para esto. Vamos a tener que aprender a convivir, vamos a tener que aprender a manejarlo en el negocio con desinfección en las puertas, desinfección con alcohol, hacer entrar de a uno o dos un protocolo, pero el comercio va a tener que abrirse. No podemos, o sea, no puede estar cerrado un negocio que dependemos, familia entera depende de la actividad. Te van a flexibilizar ahora, este mes, el otro, el otro, pero en algún momento nos van a cobrar, o sea, va a tener que empezar a pagar, cuando tenga que empezar a pagar, si no tiene trabajo, ¿con qué va a pagar? O sea, eso es muy relativo, o sea, yo lo veo como muy relativo, por más que te den la flexibilización ahora, porque esto va a traer una cola terrible, la crisis esta, esto recién comenzamos, pero le van a tener que buscar la manera de solucionar el problema y a corto plazo, porque el comercio no aguanta más, el comercio no, yo creo que va a ser caso omiso a la situación.